¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Recuerden que es la clase de historia de México. Hoy, en la semana número dos, es la clase número cinco, ¿verdad? Cuatro por semana, cuatro y una, cinco, ¿verdad? Bien, hoy estamos a 24 de enero del 2022 y quiero recordarles que el tema que estamos analizando se llama el auge de la economía nuevo hispana. El tema es el auge de la economía nuevo hispana y recuerden que ya hicimos en equipo un cuadro sinóptico grande que se llama Causas y consecuencias del crecimiento económico en Nueva España en el siglo XVIII. Para que el martes próximo, que le toca al grupo, no sé cuál va a ser de los dos, pues ya me lo entregue o a unos ya me lo entregaron. Pero voy a pedir, se lo sé, para que no lo olviden, ¿verdad? Son pocos días los que estamos a distancia, ya sé que me están viendo. Porque veo ahí los views en YouTube, entonces veo 17 en el último, creo que ahí la llevamos. Qué bueno, inviten a sus compañeros que me vean, sí, por favor, para que hagan sus trabajos. Bien, ahora vamos a hacer el cuestionario final del tema y del cuadro sinóptico. Estamos en el tema, el auge de la economía nuevo hispana y vamos a hacer las preguntas finales del trabajo, ¿sale? Bien, preguntas finales del cuadro sinóptico, si gusta ponerle así. Sí, preguntas finales del cuadro sinóptico. Ok, ¿listos? Prima pregunta, doy la pregunta y mañana doy la respuesta, ¿sí? Para que ustedes ahorita las hagan y ya pasamos a la siguiente actividad. ¿Qué es la cara? ¿Queda claro, perdón? Ok, listos. Bien, primera pregunta. En forma de pregunta, ¿cuáles son los principales ámbitos económicos de Nueva España durante el siglo XVIII? Repito, uno punto y guión, ¿cuáles? En forma de pregunta, ¿eh? Uno punto y guión. En forma de pregunta, ¿cuáles son los principales ámbitos económicos de Nueva España durante el siglo XVIII? Respuesta deja cinco renglones, cuatro renglones, cuatro, no es mucho, cuatro, tres a cuatro renglones. Ahí lo tienes, es la uno, ahora vamos con la dos. Punto y guión en forma de pregunta, ¿cuál era el sector más pujante de la economía Nueva Hispana durante el siglo XVIII? Repito, dos punto y guión, ¿cuál era el sector más pujante de la economía Nueva Hispana durante el siglo XVIII? Cerramos pregunta y respondemos, cuatro renglones. Tercer pregunta, punto y guión, en forma de pregunta, ¿qué productos se comercializaban en el interior de Nueva España? Repito, tres punto y guión, en forma de pregunta, ¿qué productos se comercializaban en el interior de Nueva España? ¿Sale? Esa es la tres. ¿Qué productos se comercializaban en el interior de Nueva España? En forma de pregunta, por favor. Cuatro y últimas, son cuatro preguntas un poco, pues no complejas, pero sí tienen algo de trabajo para que las piensen, vean su cuadro sin óptico y de ahí sale todo. ¿Sale? Ok. Cuatro punto y guión, ¿cuál es? ¿Al exterior? Cuatro punto y guión, ¿cuál es al exterior? ¿Verdad? ¿Qué productos es al exterior, eh? Cuatro punto y guión, ¿cuál es al exterior? Y ahí dejen respuesta, cuatro renglones. Y pues eso es todo por hoy, jóvenes, ya no los aburro. Hagan las cosas, por favor, para estar en orden. Recuerden, soy el maestro César, de Historia de México para Tercero F. Recuerden que es la segunda semana y en la clase número cinco de Historia de México. Saludos, buenos días, ya menos nos vemos. Tengo muchas ganas de verlos y saludarles, ¿eh? Yo platico muy a gusto con ustedes, me invito a verlos. Gracias, nos vemos. Gracias.